Que hola amigos de Youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, este es un video bastante, bastante rápido Porque Solamente es un video de combinación Y sin nada más que decir Vamos a lo que ustedes vinieron Y es la combinación del dragón vapor Así es, con estos dos dragones Se hace el dragón vapor Y vamos a sacarlo, es el dragón helado Y el dragón fuego fresquito Vamos allá Y como ven, aquí tenemos el dragón vapor La verdad esta combinación ya la había buscado hace muchísimo tiempo Me la habían pedido hace muchísimo Y bueno, ahí está No recuerdo bien cuánto dura su cruce Pero bueno, es este Dragón vapor Como ven, en esta forma yo nada más estoy subiendo Lo que es el templo Para poder sacar a estos Así que los siguientes dragones Que me faltan por sacar de aquí Yo creo que es el dragón terremoto y el dragón hiverno Son los dos que me faltan De esto, porque el dragón faraón Y el dragón infálida ya los he sacado Así que bueno Acabamos de completar algo más Si ustedes quieren combinaciones Díganmelo en los comentarios Y yo trataré de buscarlas Así que bueno No hay nada más que decir Estos videos como se los digo Son bastante, bastante cortitos Ya tenía ahí el cruce Y dije bueno Tengo el cruce Así que se los voy a mostrar Y siempre se los muestro De esta forma Que vean que si salió el cruce Que los dragones que estaba cruzando Pues son ellos El dragón helado Y el dragón fuego fresquito Que como se consigue Esos dos dragones Bueno, bueno El dragón helado No hay tanto problema Es el dragón agua Más el dragón hielo Y bueno El dragón fuego fresquito Si tienes al dragón Doble fuego Perdón Es que estoy enfermo Y ando muy agripado Solamente comidas Lo que es el dragón doble fuego Y el dragón hielo Y te va a salir O él o el dragón futbolista Otras formas Son obviamente comidar A ver, a ver, a ver Nada más Se las estoy explicando Un poco rápido Por ejemplo Un dragón que tenga Fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego A ver, a ver Uy A ver, a ver Por ejemplo Creo que es el dragón nube Ajá Con otro que tenga Tal vez fuego Y no Yo creo que aquí recomiendo Que tenga agua Y hielo Agua y hielo A ver, a ver A ver, a ver Que yo creo que aquí A ver ¿Quién tiene agua y hielo? ¿Quién tiene agua y hielo? Yo creo que con el dragón Gélido Que eche el dragón cubito Que os recuerdo Y el dragón ventisca Tal vez salga ese dragón La verdad es que no lo sé Voy a buscar también su combinación Porque ya se me olvidó Pero bueno Si nada más quieren decir Me despido Ya les dije Si quieren una combinación Ahí en la descripción del video Díganme Quiero este dragón Y demás Y yo lo estaré buscando Si me salen Lo subiré No, nunca voy a hacer Esos videos que Ah, estas combinaciones Son así Con imágenes y ya Pero no lo prueban Porque estos videos La verdad para mí No sirven Hay muchos videos así Que no sirven Bueno Gracias y Adiós No sirven No sirven No sirven No sirven